Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca ladina, pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer, rodando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño, y no te llevará en anca Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya no es la hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Valentina lo mató, porque no era así la próxima Ya no es la pena, ella no era así la peciosa Ella no es la pleased Gracias por ver el video.